Listo, vamos a ver la base del Gullerengue. Listo, vamos a ver. Listo, vamos a ver. Listo, vamos a ver. Listo, vamos a ver la base del Gullerengue. Listo, vamos a ver la base del Gullerengue. Listo, vamos a ver la base del Gullerengue. Listo, vamos a ver. Listo, vamos a ver. ¿Dónde crees tú que está la diferencia entre el Gullerengue? En el Gullerengue. En el Gullerengue. ¿Cómo? ¿Si lleva el Gullerengue, el porro o el Gullerengue? ¿Ese es el Gullerengue? ¿Pero no lleva tanto el Gullerengue? Ah, como el porro. El porro lleva el Gullerengue. ¿Pero no lleva tanto el Gullerengue? ¿Esa es la diferencia entre esos ritmos? ¿Pero no lleva tanto el Gullerengue? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.